Primero de octubre ya no se va a trabajar, pero no te emociones realmente tanto, no es que esto nos vaya a aplicar todos los primeros de octubres de todos los años. De hecho, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo se ha modificado finalmente, ya ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación y ahora el cambio de presidente, el cambio de poder en México va a ser el día primero de octubre. Esto quiere decir que el primero de octubre de cada seis años se va a considerar día de descanso obligatorio, no día festivo, no día feriado, no, día de descanso obligatorio. Amigos de Contador Contado, ¿cómo están? Antes que nada quiero agradecerles por estar aquí conmigo, comentarles justamente estos cambios que se están ya dando en materia de Ley Federal del Trabajo y así como este cambio, se esperan otros más que puedan llegar a beneficiar a lo que es el trabajador en cuestión. Fíjate muy bien, el artículo 74, como te comentaba hace un momento, nos habla de los días de descanso obligatorios que tenemos como derecho para nosotros como trabajadores. Y hasta antes de esta publicación en el Diario Oficial de la Federación, manejaba el día primero de diciembre de cada seis años como día de descanso obligatorio. Esto quiere decir que no era obligatorio ir a trabajar ese día. Y déjame ponerte en contexto esta parte, porque si tú vas a trabajar el día primero de octubre, antes primero de diciembre, te van a tener que pagar dos veces tu salario además de lo que ganas. Esto quiere decir que si tú ganas 100 pesos, te van a tener que pagar 100 pesos más 200 pesos adicionales, dando un total de 300 pesos. ¿Qué te parece? Esto es así porque la misma Ley Federal del Trabajo lo estipula. Ahora bien, hablemos específicamente del día primero de octubre. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que el día primero de octubre hay un cambio de poder, el cambio del poder ejecutivo, que en este caso es el presidente, donde se dio ya una reforma para que en lugar de que fuera el cambio de poder el día primero de diciembre, cambia el día primero de octubre. Esta publicación ya tiene un tiempo bastante interesante y posteriormente se modificó para lo que es el sector gobierno. Es decir, que hasta antes de la publicación de la modificación a la Ley Federal del Trabajo, ya estaba estipulado para las personas del sector gobierno. Es decir, que si no se publicaba esta modificación que estamos viendo ya a la Ley Federal del Trabajo, solamente las personas que estuvieran trabajando en gobierno iban a tener el derecho a descansar el día primero de octubre para ver todo este cambio de poder. Ahora, con esta modificación a la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 74, ya ahora es también para el sector privado. Esto quiere decir que el día primero de octubre no estás obligado a ir a trabajar. Ahora, tenemos que ser un poco cautos respecto a las formas en cómo se tiene que pagar si es que a ti te toca laboral. Como ya te lo comenté, esto te va a dar a ti un beneficio si es que tú vas a laborar. Bueno, estamos de acuerdo que no se puede detener por completo todo lo que es la actividad de un país. Así que hay diversos sectores, sobre todo los que son de primera necesidad, que tienen la necesidad de ir a laborar o que tienen la necesidad de seguir produciendo. Bueno, si a ti te toca laborar este día, recuerda que te tienen que pagar dos veces adicional a lo que tú estás ganando. Insisto, si tú ganas, por ejemplo, 200 pesos, ahora voy a colocar el ejemplo de 200 pesos, te van a tener que pagar 400 pesos más 200 pesos, que es lo que tú normalmente ganas de manera diaria, dando un total de 600 pesos por ese día. Entonces, esto es algo así como el día primero de enero, que no vas a trabajar, como otros días que también nosotros pues tenemos ahí la costumbre de no laborar, como a lo mejor es el día primero de mayo y otros más que vas a encontrar aquí en este artículo número 74. Entonces, ya lo sabes, si a ti te obligan a ir a trabajar, te tienen que pagar el doble más aparte tu sueldo para que no vayan a querer engañarte. Esto ya es oficial y esto solamente va a ser el primero de octubre de cada seis años. Esto quiere decir que en el 2025 el primero de octubre vas a tener que laborar, pero hasta el 2030, que es el siguiente cambio de poder, el primero de octubre del 2030 no vas a laborar. ¿Qué te parece? Déjame aquí abajo tus comentarios, déjame aquí abajo lo que pues consideras relevante de esto y sobre todo si te gustó esta modificación o no. Lo cual ahora nos va a permitir o va a permitir que vayamos a laborar el día primero de diciembre, que ahora ese ya no es un día relevante dentro de lo que son los días de descanso obligatorio. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo video amigos. Hasta luego. ¡Gracias!